No olviden sus maletas. Si regreso, lo necesito y te lo doy saliendo, pero si no, si no regreso. 5-0. Ahora regreso, compadre. Ahora regreso. Ahora regreso, compadre. Uriel, Alicia, Pablo y Cristian, ya por favor. Ahora mismo, por favor. Con las maletas. Por favor, al salón de eliminación. Tengo labial. Cuídate. Chicos, vas primero. Tú ya te la sabes. Seguimos. Una despedida. Hasta luego, porque seguro nos vamos a reencontrar. Soya. Por favor, Alicia, primero las damas. Chao. Echenle. Echenle. Hola. Hola. Toma, toma, toma. Pasa, pasa, pasa. Adelante Pablo, Miguel, Cristian, Alicia. Sobre el asiento. Llegó el momento. La decisión, el público, ya la tomó. Está en este sobre. El primero, que voy a nombrar, oiganlo bien, no está eliminado. Ay, Dios. Y puede regresar con sus compañeros. Oh. El público ha decidido que esta persona permanezca en la casa de los famosos. Y esa persona es... Mi corazón se lo va a salir. Cristian. Puedes regresar. Suerte. 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 Suerte, cabrón. Me llevo a mis... Me llevo a mis... Es... Es... Sátenlo, sátenlo. ¡Vá uno por uno, güey! Más fuerte que el odio Va uno por uno Primero dijeron el que no Y yo creo que al final van a dejar Ya te acostumbraste los abrazos ¿Verdad cabrón? Como experiencia Más fuerte que el odio Hijo ¿Qué pasó? Dame mi perfume Tienes enfermero Estaban bien nerviosos todos adentro Te ayudo a meter la melita Te ayudo a meter la melita Vamos a ver quién más La hacen de emoción Nominado Continuo con el proceso de inundación Una vez más El nombre que voy a decir Es de quien no Abandona la casa Y puede empezar con sus compañeros Y ese nombre es Ay mi corazón Quien no está eliminado Ay Es Pablo Montero Puedes volver con tus compañeros A casa Te amo 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 Suerte Igual mi vida Que sea lo que Dios quiera ¡Soye! ¡Eso es al gilto, cabrón! ¡No mames! Esa va alicia, güey. No puede ser que se vaya a volver a la calle. ¿Cardiaca o no? Oye, ¿qué? Te lo dije. Te dije, te dije, te dije. ¡Qué nervios! Te amamos, te amamos. Gracias mi amor. Tienes mucho, mucho, mucho amor. ¡Hola! ¡Hola! Te dije que te veía el sábado, ¿no? ¡Cuál coma, mi vida! Perdón, chiquita. ¿Ok? Pendejo. Pendejo. ¡Estás seguro, güey! ¡Estás seguro! ¿Verdad? Muy bonito. ¿Alicia? Sí. Uriel. Dígalo. En ustedes dos está quien se convertirá en el cuarto eliminado de la casa. Ajá. ¿Están listos? Sí, señor. Por decisión del público, quien esta noche abandona la casa de los famosos, eres tú. Eres tú, Uriel del Toro. ¡Ay, coño! Alicia, puedes volver a la casa con tus compañeros. Dame un beso, ven acá. Éxito, mi vida. Suerte. Éxito. Nos vamos a volver a ver. Muy bien. Debes quedarte dentro de la sala. Ah. ¡Hola! ¿Cardiaco o qué? Verga, sí, chamo. De verdad. ¿Qué tienes que sacar? Un manual de nominaciones. ¿Cardiaco? ¡Felicidades! Gracias, mi pana. ¡Felicidades! 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 Ahí está tu coca, chamo. ¡Oh, Dios mío! ¡Me tome tu Daya Coca! ¡No! ¡Aquí seguimos! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, chaval! ¡Mira el corazón! ¡Mira mi corazón! ¡Mira mi corazón! ¡Mira mi corazón, chaval! ¡Está bien, chaval! ¡Mira mi corazón!